I'm sorry Como esa amigo No viene Porque Porque no tiene escucha que la orquesta que preferan Que la orquesta que se llama orquesta aquí Que se llama Sosolizo de Tros Majesi Que una explicación de Tros Majesi Que Tros Majesi tiene Tros campaneros de la Pantara por la República de Zaire Ahora mismo yo tiene dinero Por bailando a la orquesta Sosolizo de Tros Majesi Aquí chaza, chao Oh mamá Bako dongo nga ye Bako finga nga ye Bako vimisanga na makofye Balo bela kinga ye Baka nga kinga ye Bako nga kinga ye La foto ya majesi Balo bela kinga ye Bako nga kinga ye La foto ya majesi Bako nga ye 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 Bako nga y Bako nga ye me y 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 Foto ya majesi, nako pisa de damyana Foto ya majesi, nako pisa de damyana Foto ya majesi, nako pisa de damyana Foto ya majesi, nako pisa de damyana